Nos hace muy feliz, de verdad que sí. Siempre lo he tenido claro, desde que antes de Mira a Quién Baila, pero luego de Mira a Quién Baila, yo hice aquí una familia de la cual me siento siempre muy honrado, orgulloso de pertenecer a este grupo de personas tan maravillosas y siempre me reciben con el mismo cariño, con el mismo amor. Gracias, brother. Te lo mereces, claro que sí. Oye, rápidamente, te contaron mal. ¿Qué te contaron mal? Te contaron mal de esta pareja, hablando ahorita en sin rollo, de lo que es la toxicidad. Porque de momento la pareja tiene mucho amor y luego se separan, aquel hace una historia por allá y ella hace una historia por acá y dicen, no, esa historia no es así, te contaron mal. Dímelo cantando. Aquí está Manny Manuel que dice, oye, te contaron mal en Despierta América. ¡Venga! Te contaron mal, ya no vuelvo atrás y lo quiero superar. Me cansé de esperar, ya suéltame en banda. Lo que viví contigo fue muy tormentoso, pero soy un guerrero de los poderosos. Yo no soy rencoroso, me customizaron y estoy muy costoso. Fíjate, de tanto escucharte, ya me descaste, ahora llevan solitas y de tres en tres, mejor sigue tu rumba, ya me quité. Ey, 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 lo que viví contigo fue muy tormentoso, te luzca de los dos. Mal, 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 te contaron mal. Ey, ponte la salida, me fui a la huida para seguir mi vida. Ahora parmias en fina, de mierda le brinco, pa' viernes piqueo, los huevos de TVT. El fin de semana celebro cantando en el mundo que te boté. Que te boté. Y yo te boté. Y encontré la salida, me fui a la huida para seguir mi vida. Ahora parmias en fina, de mierda le brinco, pa' viernes piqueo, los huevos de TVT. Y el fin de semana celebro cantando en el mundo que te boté. Lo que viví contigo fue muy tormentoso, pero soy un guerrero de los poderosos. Yo no soy rencoroso, me costumizaron y estoy muy costoso. De mierda le brinco, pa' viernes piqueo, los huevos de TVT. Y el fin de semana celebro cantando en el mundo que te boté. De mierda le brinco, los huevos de TVT. Mi amor, ¿cómo es posible que no le compramos un pastel a nuestra hija? Ahora...